Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Si eres nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida. Yo soy Marta Culley, te invito para que te suscribas y muy importante darle un abajito en esta campanilla que vas a ver para que no te pierdas ningún vídeo semanal que estamos subiendo. Bueno, el día de hoy pensé en un vídeo que ya os lo debía y son productos terminados. Sabéis que tengo una serie aquí en mi canal de YouTube de productos que ya es la serie número 11. Productos que voy acumulando, terminando y yo siempre digo no al mal gasto, así que os recomiendo si lo voy a comprar, no, por qué. Así que espero que os quedéis hasta el final a verlo y aquí entra el vídeo. Bueno, empezamos con labiales. Aquí tengo tres labiales líquidos, acabados mates. A mí me encanta el acabado mate y más ahora que tenemos que llevar el tema de la mascarilla, chicas. Y bueno, ya sabéis, nos manchamos y todo el rollo. El primero que siempre vuelvo y compro es el de MAC, el Retro Matte, no sé si lo conocéis. Este lo tengo de todos los colores, la verdad es súper, de verdad se seca y eso queda intacto todo el día. Eso sí te recomiendo que te hidrates muy bien el labio antes de usarlo. Este es el color Burn Spice, es un nude que le favorece a todo el mundo. Es perfecto, es ni muy clarito ni muy oscuro, es perfecto y como os digo, queda intacto todo el día. Otro es el de Huda Beauty. Huda Beauty, personalmente, chicas, a mí me encanta. Yo compraría todos, todos los de Huda Beauty porque su fórmula me encanta también. Acabado mate, intacto todo el día. Este es el tono Tren Setter, este es de mis favoritos. Es un marrón chocolate, sí, como un marrón chocolate, no tan 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 oscuro, pero queda muy bien combinado. Este alrededor y un toque de nude en el medio y esa combinación que te hace efecto así de más labio. Me gusta muchísimo y bueno, lo que me gusta es que no te sientes el labio así como que cuarteado. Y el otro es, esta es de Kylie, Kylie Jenner, Matte Liquid Listed. Este de aquí es el tono Candy K, ¿vale? Este huele, huele como a chicle, tiene un especial olor. Si no os gustan los olores, este huele así fuerte. Y su fórmula es, sí es mate, pero siento que es entre más mate y cremosito. No sé, tiene otra fórmula, pero dura más los otros dos, sí os lo digo. Dura bastante, pero los otros duran más. Pero igual me encanta. Este es como más, el de Kylie es como más rosita. Es un rosita nude, creo que es un nude perfecto, así rosita. Y a mí la verdad es que me encantan todos los colores, chicas. Da igual, rosa, marrón, coral, el que sea. Bueno, y aquí os comparto una pasta de dientes. Esta es la Cress 3D White. No sé si la habéis probado, conoces esta marca. Bueno, esta he comprobado que es la que más me deja los dientes blancos, sin necesidad de hacerme un blanqueamiento, chicas. La verdad es que sí. Bueno, la palabra lo dice, 3D White. Te deja la boca súper fresca y limpia. Y bueno, en este 2021 está mi propósito de arreglar mis dientes ya. Sobre todo los de abajo, se me ha movido muchísimo. Tengo que quitarme primero las cordales de abajo y después poner aparato. Quisiera compartirlo en un blog en YouTube. Decidme si os interesa, ¿vale? De pronto puedo ayudar a otras personas con el tema de los dientes. Y bueno, creo que ya es hora de hacerlo, Marta. Siempre pongo peros, pero no, ya hay que ponerse. Bueno, una crema hidratante que vuelvo y compro. Me encanta, la compro desde Amazon, chicas. Es esta francesa, Embryolize. Esta crema hidratante la usan muchos make-up artists. Y la verdad es que es súper. Es dos en uno, primer y crema hidratante. La verdad es que te deja la piel, ayuda a minimizar los poros y te deja la piel muy hidratada, luminosa. Es para todo tipo de piel y con muy poca cantidad te basta porque la verdad es que tiene full, full hidratación, hidratación profunda. Y la uso para mis clientes y para mí, especialmente para antes de maquillarse. Yo recomiendo dejarla, aplicarla antes de la base, preparación de la piel y empezar a hacer las cejas o los ojos. Y después ya aplicar, aplicar la base y lo demás para que actúe la crema. Y es un 10. Bueno, y aquí tengo este potecito que ya no hay nada y tan adicta de producto. Normalmente el líquido es bien azul. Es de Cinema Secrets, ¿vale? Pro Cosmetics. Es un make-up brush cleanser, un limpiador para, especialmente para las brochitas. Y de verdad, si eres maquillador, es un must-have, debes tener. Y para uso personal también, chicas. Es perfecto, por ejemplo, cuando yo voy a hoteles, entre clienta y clienta. Yo siempre me tomo mis dos minutitos, cinco minutitos para limpiar las brochas entre clienta y clienta. Si ya las tengo todas sucias. Y en dos minutos me las deja limpita y seca para volver a usar. Así que es perfecto. Tiene 99,99% bacteria free. Y como ya os digo, es un must-have, debes tener y lo consigues en Amazon. Yo ya pido ya los potes, los grandes. Pedí este mini para probar. Siempre pido mini y después si me gusta el grande. Y ya voy con el grande 100% asegurado. Y aquí os tengo la base de Estelauder. Ya sabéis que yo amo Estelauder. Y es la base Double Wear Nude Water Fresh Makeup. Esta es en el tono Townie 3W1. Y es una base que tiene 30 de protector solar. Para usar el día a día es perfecta porque no es tan pesada como la Double Wear. Es muy ligerita, muy fresca. La siente es muy fresca para el día a día. Me encanta. Y tengo que volver a comprarla porque de verdad que me ha gustado muchísimo. Y bueno, esta hay que sacudirla muy bien antes de usarla porque sí es verdad que es muy aguada. Y si podéis comprar el dosificador mejor porque cuando hagáis así, si no controláis la cantidad, vais a usar de más y vais a, en fin, más cómodo de la otra manera. Y nada, la verdad es que la recomiendo con los ojos cerrados. Bueno, chicas, ya sabéis la importancia de desmaquillarnos siempre, ¿vale? De quitarnos el maquillaje antes de ir a dormir. Y yo digo que una cosa es lo que es el rostro y la otra si llevas productos a prueba de agua. Un agua micelar normal no te va a quitar algo a prueba de agua del todo. Así que debemos tener también producto especial tanto para ojos o para labios de larga duración. Y este de MAC me gusta mucho. Eye and Lip Makeup Remover. Vale, esta lo quita todo, chicas. De verdad, lo tenéis que probar. Y ya os digo, con cuidadito, con algodón, lo humedecéis y a toquecitos no hagáis así, ¿ok? No, con delicadeza siempre para que no caigan las pestañitas o con Q-Test o Zayudax. Y de verdad, este es un 10. Otro que me encanta, igual que el de MAC, es este de Sephora. Es más económico también y más de lo mismo. Si podéis comprar este también, pues súper. Es la prueba de agua. Este es para los ojos especialmente. El otro es para labios y ojos. Este es para ojos, ¿vale? El del líquido azul, azulito. Bueno, chicas, y si no podéis invertir en una buena crema hidratante de alta gama, digamos, como Astellauder, Dior o otras, tenéis esta opción que a mí me ha ido muy bien y la sigo comprando y la uso para mis clientas también. Diadermin, no sé si la conocéis. Esta de aquí la uso mucho. Y me gusta que no es nada grasa, hidrata súper bien, te sientes la piel fresca, ligera. Y es para todo tipo de piel esta y es de día y es perfecta. Os lo voy a dejar abajito en la cajita de descripción. Bueno, y últimamente he estado usando los productos de skin care de la marca Drunk Elephant. No sé si la conocéis. La verdad es que me ha encantado, os tengo que decir. Ahorita con el tema de la mascarilla, no sé vosotras, pero yo tengo problemas en esta área de aquí con algún granito y es que estar todo el día las 8 horas, 8 o 9 horas trabajando y esto tapado es horrible, chicas. Y al final pasa factura. Yo os recomiendo, pues, haceros vuestras limpiezas mensuales o cada dos meses. Entonces, peelings, yo ya me he hecho cita con Anandi Skin Care para otro peeling porque ese es mi problema. Y solo en esta área. Aquí limpita, pero aquí no. Y eso es la mascarilla, chicas. Y bueno, es con lo que tenemos que lidiar. Nos pueden ayudar, aparte de peelings, limpiezas, dermapen y todas esas cosas, productos de skin care, ¿no? Yo estoy usando el serum de día y de noche de Drunk Elephant. No quiero hablar muy de fondo de estos productos porque os quiero hacer un vídeo especial de mi rutina de día y de noche con mis productos. Así que no vamos a hablar de fondo de estos, lo dejaremos para otro día. Pero bueno, yo creo que para el día a día, lo básico, no puede faltarte tu serum, vitamina C, ¿vale? Tu serum de noche, antes de tu crema hidratante. Y a mí, personalmente, me encantan los aceites. Este, el Virginia Marula Luxury Facial Oil, es un 10, chicas. Me encanta. Y te deja la piel globy, globy, globy. Aparte de hidratada, de Drunk Elephant también. Y yo combino los serums, tanto de día como de noche, con retinol. Una gotita de retinol, Apassioni de Drunk Elephant. Mira, ya lo tengo acabado. Tengo que... Son productos caritos, no os voy a mentir. Este, creo que está en 90 dólares. Pero rinde mucho, te dura 3, 4 meses. Así que la inversión vale la pena. Este nos va a ayudar a los granitos, el acné. Si tienes manchitas, a minimizar los poros. A verte la piel más limpia, más luminosa. Y es lo que buscamos al final, ¿no? Así que, bueno. Otra vez tengo que pedirlos, pero ya os digo, vale la pena la inversión. Bueno, y aquí tengo estos dos productos de Chanel. Este me queda un poquitín, tintín, pero os lo quería compartir. Este ya lo tengo acabadísimo. Y este es el jabón, ¿vale? Que me lo aplico después de desmaquillarme. Porque una cosa, chicas, es desmaquillarse y la otra es lavarse la cara a fondo. O sea, son dos cosas diferentes. Así que este es un gel, un gel, gel mousse, dice aquí. Pero os digo la verdad, no lo volvería a comprar. Creo que no hace falta gastarse tanto dinero para un jabón en el que nos lo ponemos un momentito, ¿vale? Un minuto, ¿qué? Un minuto para lavar bien. Y enjuagamos y, no sé, creo que en la farmacia encontramos jabones que por menos precio son igual de buenos. Así que, no, no lo volvería a comprar. Igual el tónico, es bien, está ok. Sin alcohol, ya os digo, por menos dinero encuentras de iguales o mejores. Y aquí os comparto esta base. Esta es de It Cosmetics. It Cosmetics, esta la compré en Ulta Beauty. Y es un CC Cream con color. Lo que me gusta de esta base es que es de 50 de protector solar. Y la verdad es que con poquitín, tintín, una gotita te basta porque tiene mucha cobertura. Y, bueno, quiero pedir otra de It Cosmetics, pero una que es no tan pesada, más ligera. La sentí un poco pesadita, la verdad, para usar para el día a día. Y, bueno, tiene muy buenos reviews, sí, esta base de It Cosmetics. Pero quiero probar otra, a ver qué tal. Este es el tono Light, el que yo he estado usando. Y por aquí, chicas, tengo para las cejas, ya sabéis que a mí me encanta de Benefit, en el número 3, el Give Me Brow. Hoy lo tengo, simplemente, este es con color. Es un marroncito, te peinas tus pelitos en la misma dirección. Y a la misma vez te da un poco de color. Es muy fácil y rápido para las que no queréis una ceja bien definida, simplemente peinar los pelitos y lista. Bueno, y aquí está mi primer, que no lo cambio por ninguno. Por el momento ninguno lo supera. Y es este de Hourglass, Bale Mineral Primer. Es oil free y, chicas, es súper sedoso. Te deja la piel de bebé. Y para antes de la base es perfecto. Hace que nos dure más y minimiza los poros. Y, bueno, por último, y no menos importante, tengo una... a mí nunca me puede faltar. Me preguntan siempre, Marta, ¿cómo haces para cuando te peinas que tus pelitos siempre estén tan bien peinaditos? Pues, bueno, chicas, esta es la respuesta. Mi laca extra de Tricense Stronghold. Uso el número 4 o el 5. Y la verdad, un poquito, con un poquito me basta. Me hago así, un poquito así, para que yo tengo muchos, muchos pelitos pequeñitos. Bueno, gracias a Dios. Mejor que crezcan a que falten, ¿verdad? Y esto me ayuda a controlarlo. Además, con el viento de Aruba, esto no me puede faltar. Bueno, chicas, y ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os haya gustado muchísimo la número serie 11 de productos terminados. Y, bueno, decidme si hay alguno que os guste, sí, no, por qué. Entre todas nos recomendamos. O si tenéis alguno que habéis terminado y que volveréis a comprar, a ver cuál me recomendáis. Yo, como siempre, os leo y nos vemos muy, muy pronto en un próximo vídeo. Os quiero muchísimo y os mando un besote. Chao, chao.